hola a todos los colegios y bienvenidos de nuevo al canal SoliloDragim7 y yo estoy aquí en una vídeo reacción que bueno que por ahí mismo estamos aquí en una en una vídeo reacción que bueno que por ahí mismo vamos a reaccionar una que bueno que va a ser de una peli que lo van a escenarlo ya muy pronto que bueno que es de spider-man home from bueno no me acuerdo el nombre se llamaba spider-man lejos de casa pero bueno en inglés se llama spider-man from home pero bueno chicos espero que os guste este vídeo ya desde comenzar no olvides que voy a ver más bueno pero mismo aún todavía no he visto aún todavía no sé de qué trata pero bueno pero mismo hasta que iban a hacerlo de avengers at game que bueno que había una que es la de la portada de Thanos ahí pero bueno esto sí que os va a gustar ahora menos pues bueno voy a hacer esa otra vídeo reacción pero bueno pero mismo vamos a reaccionar esta veremos de qué de qué trata y veremos de qué emociones que será y bueno chicos pues comencemos en 3 2 1 ya oficial trailer aquí va nuestro héroe bueno aquí y columbia mar de los estudios es para que tengo como el spider-man home con él pero bueno Entonces, llena lo emocionante Uh, mira Esto sí que es con góndoles, eso Oh no, su amigo ya se quedó caído No sé quién es ese Nick Fuller, es él En este, next summer, en verano Mira en verano Mira que me mola el trozo Y cómo llega a Spiderman ahí De la ventura, porque lo lleva así igual Bueno, es un trozo que me mola Sí, perfecto ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? Hola, eso se llama misterios. Spider-Man from home. Y Spider-Man lejos de casa. En julio 5. Bueno chicos, espero que les haya gustado este vídeo. No olviden suscribirse y esperar a más. Nuestro trailer me ha gustado mucho. Yo soy Spider-Man from home. Que es el Spider-Man lejos de casa. Bueno, entonces les haya gustado este vídeo. Y darle like al vídeo. Y nos vemos en la próxima y nos vemos en otra y nos vemos. Chau, chau.